...la sesión en el punto en que lo dejamos ayer, en el día de ayer. Tomo la palabra como portavoz del Grupo Municipal Socialista. A ver, espera un segundillo. Está ahí, eh. Lleva ahí el taller, eh. Ya no lo sabemos. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos ante el primer debate sobre el estado del municipio de Leganés de esta legislatura. Por las intervenciones que me han precedido, salvo del señor Bejarano, ustedes han pintado un dibujo muy catastrófico de esta ciudad, pero tal y como dijo el señor alcalde, nada más lejos de la realidad. Los vecinos y vecinas de Leganés siguen disfrutando de una alta calidad de vida, con unos servicios que funcionan y con unos empleados públicos cuyo trabajo desde aquí quiero reconocer y que están al servicio de la ciudadanía. Desde que hemos vuelto a desempeñar las labores del Gobierno Municipal, la ciudadanía ha percibido un cambio respecto de los cuatro años anteriores. Nuevamente, hemos puesto al ciudadano en el centro de nuestras políticas. Son ellos y únicamente ellos los destinatarios de nuestro trabajo diario y a través de la participación ciudadana que hemos vuelto a recuperar los verdaderos protagonistas de este cambio. Conviene a todos recordar que en las últimas elecciones municipales el Partido Socialista volvió de nuevo a ser la fuerza política más votada del municipio y solo había una manera de impedir que un alcalde socialista gobernara esta ciudad y era que 14 concejales se pusieran de acuerdo en elegir otro candidato. Y no pudo ser así. Quizás porque el que se autodenominó portavoz de la oposición fue incapaz de alcanzar acuerdos con el resto de las formaciones políticas. Ese mismo que ahora vuelve a intentarlo, por ahora con el mismo éxito y que precisamente nos acusa a nosotros de ser incapaces de llegar a acuerdos con el resto. Quizás sea también porque todos los grupos de la oposición anteponen el interés personal o el interés político de su grupo frente al interés general o el bien común. El objetivo, y ya lo hemos visto en estas últimas elecciones generales, es destrozar al Partido Socialista. Unos, por ser antagonistas ideológicos, otros, aún no creyendo en ideologías, tratan de ocupar el espacio político que han venido ocupando nuestro partido, olvidándose que este espacio lo hemos fraguado durante 137 años. Y otros, queriendo asaltar los cielos con caducas estrategias de sorpasos sin ambición para ganar, que no les dejan ni tan siquiera saltar del suelo. Pues a pesar de todos estos ataques al Partido Socialista, este sobrevive y con muy buena salud. Y es uno de los dos partidos que el de Ganés ha habido a aumentar su voto en el último año y, como he dicho anteriormente, ser en las municipales el partido más votado. Ya conocemos que la estrategia política de la oposición es el bloqueo permanente de las iniciativas del equipo de gobierno para poder acusarnos luego de inacción e inoperancia. Es cierto que esto ralentiza mucho los proyectos, pero a pesar de las trabas vamos consiguiendo sacar adelante nuestro programa de gobierno. Los que así actúan no piensan en la ciudadanía ni en sus necesidades. Solo así puede entenderse que temas tan fundamentales como el arreglo de los colegios públicos e instalaciones deportivas hayan sido rechazados por la mayoría de los grupos de la oposición y estos, a su vez, critiquen a quien se salga de la estrategia marcada por el que se autodenomina líder de la oposición. La solución para los problemas de leganés pasa porque, entre todos, busquemos ese mínimo común. Algo que debería ser fácil, ya que todos los partidos políticos manifestamos públicamente buscar eso, el bien común. Así lo hemos intentado la negociación de los presupuestos municipales, pero la respuesta, fuera de toda lógica y carente de sentido común, que por desgracia es el menos común de los sentidos, ha sido la de posiciones maximalistas y de imposiciones de propuestas cuyo único fin era el de paralizar la gestión municipal y la acción de gobierno. Nos acusan de no haber presentado unos presupuestos generales, pero esos mismos de haberlo presentado nos acusarían de haberlo impuesto en junta de gobierno local. Por cierto, algo que ya no se va a poder hacer porque el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón, anulando los artículos que aprobaban los presupuestos en la Junta de Gobierno Local, declarándolo ilegal. Aún así, desde el Gobierno Municipal lo vamos a volver a intentar a través de una amplia modificación presupuestaria tendente a llevar a cabo aquellos programas e inversiones realmente necesarios y urgentes con los que todos deberíamos estar de acuerdo. En breves semanas sabremos si la lógica, el sentido y el bien común por fin se imponen a los intereses partidistas y, como he dicho anteriormente, en algunos casos personales. Pero estamos convencidos de que seguiremos escuchando una falsa retaíla de que este Gobierno progresista no hace nada o que está paralizada. ladran, Sancho, luego cabalgamos. Nosotros seguiremos diariamente trabajando por el bien público, con nuestras convicciones, sin importarnos que otros solo quieran poner palos en las ruedas. Al final del mandato, ustedes, como los palestinos en la vida de Brian, dirán «¿Y ellos qué nos han dado?», preguntó el líder del Frente Popular de Judea a sus compañeros de la Resistencia. «¿El acueducto?», «Sí, sí, eso es verdad». «¿Y el alcantarillado?», «Cierto, esta ciudad antes era un asco». «¿Y las calzadas?», «¿Y la irrigación?», «¿Y la sanidad?», «¿Y la educación?». Para después de un largo etcétera terminar preguntándoles, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, las escuelas, el vino, el orden público, las calzadas, el agua corriente y la sanidad, ¿qué nos han dado los romanos?». Hace 25 años conocí a un insigne senador socialista ya fallecido, José Prat. De él aprendí una gran lección. Las palabras que me dirigió todavía continúan siendo referente en mi trabajo diario. Nuestra conversación la terminó con la siguiente reflexión. Los socialistas hacemos tan bien las cosas que la gente piensa que siempre estuvieron ahí y se olvidan de lo que costó conseguirlas. Nuestro objetivo es hacer bien las cosas. En eso nos gastamos los impuestos y no, como hacen otros, en publicitar propuestas que nunca llegan a ejecutar. Ustedes, en su vano afán de tratar de paralizar la gestión municipal, no quieren alcanzar acuerdos con nosotros, ni tan siquiera son capaces de alcanzar acuerdo entre ustedes, salvo en uno, atacar al Partido Socialista Obrero Español. Ese es lo único que ustedes coinciden. Dice la sabiduría popular que un enemigo común une mucho, pero se equivocan. Ya lo dijo Abraham Lincoln, pueden engañar a todos, a todo el mundo algún tiempo, pueden engañar a algunos todo el tiempo, pero no pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo. Sigan a algunos de ustedes enarbolando la bandera de la moción de censura. Bandera cuyo único objetivo es distraernos. Nosotros, mientras, seguiremos gestionando con convicciones esta ciudad, como hemos hecho durante los últimos 37 años. Tenemos muy claro cuál es nuestro proyecto de ciudad. Un modelo que cree en la sostenibilidad, en el desarrollo económico sostenible, en el medioambiente, en la igualdad, en la participación ciudadana, en la educación pública, en el fomento del deporte y de la cultura, en el de la vida saludable y en el de la prevención. En definitiva, nuestro modelo de Leganés es hacer una ciudad donde vivir cada vez mejor. Seguiremos tomando medidas tales como garantizar que ningún niño o niña se quede sin tres comidas al día los 365 días del año. Seguiremos garantizando las ayudas a las familias sin ningún tipo de recurso económico. Seguiremos incrementando las becas y ayudas a las familias que tienen a sus hijos en las escuelas públicas. Seguiremos mediando para que Leganés siga siendo una ciudad sin desahucios. Seguiremos poniendo al frente de la reivindicación para tener urgencias todos los días del año en la fortuna y la construcción de un centro de salud en Arroyo Culebro. Seguiremos apostando por una ciudad inclusiva, apostando por la igualdad de derechos y defendiendo la diversidad. Seguiremos ordenando la vía pública, tal y como hemos hecho con las terrazas y veladores, a pesar de que los aguereros dudaban de ello. Iniciaremos un plan de reforma integral para las instalaciones deportivas, los colegios públicos y los centros de mayores. Y, por supuesto, finalizaremos la biblioteca central. Seguiremos modernizando la gestión a través de las nuevas tecnologías, con el objetivo de eliminar el papel de la Administración pública. Y, por último, y no menos importante, seguiremos adoptando medidas tendentes a la generación de empleo y a la formación ocupacional. Como ustedes pueden ver, todas nuestras políticas tienen al ciudadano como destinatario de las mismas. Nuestro único fin es su bienestar. Como dije anteriormente, para nosotros el ciudadano es el centro. Para finalizar, y como estamos en el centenario cervantino, me gustaría leerles unas palabras en las que se detalla el modelo ideal de gobierno de su época y que seguiría estando vigente hoy en día. Para ganar la voluntad del pueblo que gobierna, entre otras, has de hacer dos cosas. La una, ser bien criados de todos. Y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos. Que no hay otra cosa que más fatigue el corazón de los pobres que el hambre y la carestía. Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas. No hagas muchas pragmáticas y las quisieses, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. Muéstrate agradecido que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe. Muchísimas gracias a todos y todas, vecinos y vecinas, por ayudarnos a hacer de Leganés de primera. A continuación, la réplica del señor alcalde, don Santiago Llorente. ¿Me he pasado de tiempo? Buenas tardes. Quiero comenzar felicitando a nuestro concejal Pedro Atienza, porque hoy es su cumpleaños. Felicidades, Pedro. Y ayer fue el cumpleaños de nuestro secretario, de Pedro Bocos. También felicidades. Hoy es el cumpleaños feliz. Les deseamos todos cumpleaños feliz. Muchas gracias. Bueno, decía que hoy es el debate del estado de la ciudad y ayer hablamos de la ciudad, del ayuntamiento, de sus empresas, de los vecinos y de las vecinas y también del Club Deportivo Leganés. Gracias a aquellos que hicieron algún tipo de aportación constructiva en este debate, que no fueron muchos, pero gracias a todos ellos por esas propuestas que aquí hicieron. Ayer también hablaba yo del Club Deportivo Leganés y parece que a algunos les molesta que hablemos de la acción esa primera. Yo no juego, yo no soy el entrenador, a mí no me gusta el fútbol y yo de verdad que no he hecho nada para que hacienda primera división, pero me alegro profundamente de que el Lega ascienda. Para mí es un honor como alcalde que el Lega esté en primera. Yo sé que hay gente que no le gusta, que no le gusta que el Leganés sea cita primera porque piensa que cuanto mejor, cuanto peor le vaya a la ciudad, mejor le va a ir a ellos. Miren, cuando el Leganés jugó contra la Huesca en el estadio Butarque, solo hubo cuatro personas que se alegraron de que perdiera el Lega. Los tres directivos del Huesca y Carlos Delgado. Cuando el Lega ascienda perdió en el Butarque, el último partido en casa, solo hubo cuatro personas que se fueron tristes a su casa. Cuatro personas. Los tres directivos del Lega ascienda y Carlos Delgado. Estoy convencido de que hay concejales que están en esa tesis, de que cuanto peor le vaya a la ciudad, mejor para ellos. Sin embargo, a la ciudad le va bien. Tenemos un Gobierno estable y un Gobierno que cumple sus compromisos. He dicho que hay grupos políticos que hicieron algún tipo de aportación, otros que hicieron una crítica desmesurada, pero toca contestarles hoy a todos ellos. Y quiero empezar con el Grupo Popular. El Grupo Popular tenía 12 concejales, la pasada legislatura, y en esta tienen seis. Seis concejales y hace cuatro años 12. Eso lo dice todo. Pero decía el señor Recuenco que yo en algún momento he dicho que nos dejaron la caja llena y que eso quiere decir que hicieron una buena gestión. Y es verdad que dejaron llena la caja de las inversiones, porque fueron incapaces de hacer una sola obra en la ciudad en cuatro años. Porque hemos tenido que devolver el dinero del Prisma y el dinero del Urban, porque fueron incapaces de hacer una sola obra en el municipio. Tuvieron una política de obras públicas nefasta y, por tanto, fueron incapaces de gastarse el dinero. Por eso dejaron las arcas llenas. Con lo cual, no vengan a vanagloriarse de que dejaron dinero en el ayuntamiento, sino que pregúntense por qué no hicieron una sola obra en cuatro años. También quiero contestar a los grupos municipales Leganemos y ULEJ, a los que voy a hacer referencia conjuntamente. Conjuntamente porque tienen la misma dirección política. Hablan de transparencia. Hablan de transparencia. Miren, yo fui el único candidato a las elecciones del año pasado que presentó previamente su declaración de bienes. Y conté exactamente lo que tenía, cada bien y cada céntimo. Fui el único portavoz. Habrá que preguntarse por qué el señor Delgado no presentó su declaración de bienes. Por qué el señor Muñoz no presentó su declaración de bienes. Por qué el señor Recuenco no presentó su declaración de bienes. Yo fui el único candidato que presentó su declaración de bienes en la página web de su partido. Porque yo hace dos años que tengo colgada mi declaración de bienes en Internet. Hace dos años que la tengo colgada en Internet. Otros no la querían presentar. Le voy a contar un secreto. En el mes de febrero tomamos la decisión de colgar la declaración de bienes de todos los concejales de este ayuntamiento en Internet. Y aparentemente estábamos todos de acuerdo con algunos matices. El señor Delgado no quería que se pusiesen las cantidades que teníamos en la cuenta corriente. Decía que iguales secuestran. Que iguales secuestran por decir cuánto dinero tiene en la cuenta corriente. Yo hace dos años que tenía colgado en Internet mi declaración de bienes. Y les ha costado a los concejales de la oposición darnos esa información. Y les dijimos a finales del mes de mayo que o nos enviaban su declaración de bienes o colgábamos solo la del PSOE y la de Izquierda Unida. Porque no querían colgar su declaración de bienes. Porque nosotros además hemos contado la verdad. Hay otros que ponen generalidades. Bienes inmuebles. ¿Cómo que bienes inmuebles? ¿Qué son? ¿Dos pisos o catorce? ¿Cuatro plazas de aparcamiento o diecisiete? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Bienes inmuebles. ¿Eso qué es? ¿Un piso, dos pisos, tres pisos? ¿Tiene hipoteca, no tiene hipoteca? ¿Está aquí o en Quijorna lo que tienen? Cuenten la verdad. No digan medias verdades. Cuenten la verdad. Nosotros desde el primer momento hemos sido transparentes. Hemos sido transparentes y hemos dado toda la información disponible. Dice también el señor Delgado, porque hoy le voy a entrar al trapo en muchas de estas cosas personales en las que tanto le gusta. Dice el señor Delgado que mi mujer trabaja en el Sule. Y es verdad. Todo el mundo lo sabe. Desde hace veintidós años. Yo no tuve que ver nada en su entrada en el Sule. No trabajaba en el ayuntamiento. No era un cargo político. Pero aquí sí que hay un concejal, sentado, de los veintisiete, que firmó un papel en donde decían contraten a mi pareja en el ayuntamiento. Siendo concejal, contraten a mi pareja. Yo le reto al señor Delgado, cuando tome la palabra, que nos diga si es verdad o no es verdad que él, siendo concejal, contrató a su pareja en el ayuntamiento de Leganés. Ahora, cuando salga, señor Delgado, díganos si es verdad o no es verdad que usted contrató a su pareja siendo concejal del ayuntamiento de Leganés. Y también hemos hablado de retribuciones. Dicen algunos que estaban en desacuerdo con el acuerdo de principio de la legislatura, que votamos PSOE, Izquierda Unida, PP y Ciudadanos, por el cual decidimos que los veintisiete concejales debían tener un sueldo. Y nos dicen, oiga, aquello fue una barbaridad. Pero entonces yo les pregunto a los señores Dulez por qué no renuncian al sueldo. Señor Delgado, ¿por qué no renuncia a su sueldo si no está de acuerdo? Señor López, ¿por qué no renuncia a su sueldo si no está de acuerdo? Señor Aranzana, ¿por qué no renuncia a su sueldo si no está de acuerdo? Señora Benito, ¿por qué no renuncia a su sueldo si no está de acuerdo? Señor Almagro, ¿por qué no renuncia a su sueldo si no está de acuerdo? Señora Neria, ¿por qué no renuncia a su sueldo si no está de acuerdo? Señores de Leganemos, ¿por qué no renuncian a su sueldo si no están de acuerdo? Señor Sánchez, señor Muñoz, señora Martínez, señora Condés, ¿por qué no renuncian a su sueldo si les parece vergonzoso ese acuerdo que tomamos Ciudadanos, Izquierda Unida, el PSOE. Ustedes se benefician de los acuerdos de los demás para seguir cobrando un sueldo que no se ganan, que eso es lo que hacen, no ganarse. Miren, ayer el señor Muñoz me dijo que soy un perezoso. Mire, señor Muñoz, yo le reto a usted, con el Twitter en la mano, con el Twitter en la mano, a que saque cualquier semana del año y compare los actos públicos a los que va usted y a los que voy yo. Y dígame, además, cuando suba aquí a la atril, ¿qué hace usted durante la semana? Que tengo yo dudas. ¿Me ha llamado perezoso? Demuéstrelo. Y dígame qué hace usted cada día de la semana, de lunes a domingo. ¿Qué hace cada día de la semana por los vecinos de esta ciudad? Y comparemos si yo soy el perezoso, que a lo mejor tiene usted razón, o no soy el perezoso yo y es más perezoso usted que yo. Díganos qué hace durante toda la semana para defender los intereses de los y las leganenses. Porque a mí me interesa saber exactamente qué hace la oposición con las retribuciones, porque no me extraña que a ustedes les parezcan sueldazos. Las retribuciones que le paga el Ayuntamiento de Leganés. No me extraña, porque de verdad que no se les ve por ningún sitio. Señor Llorente, un segundo. Ruego al público asistente que guarde silencio, por favor. Siga, señor Llorente. Decía que a los señores de Leganemos les parecen un sueldazo lo que cobramos los concejales y las concejalas. Yo cobro 69.000 euros brutos de este Ayuntamiento de Leganés. Me gustaría que los que vayan saliendo aquí digan lo que cobran y que también nos cuenten lo que hacen. Y yo le pago a mi partido 431 euros todos los meses para la financiación de la estructura de nuestro partido. Y también me gustaría que cuando salgan los señores de Leganemos nos digan a qué dedican ese dinero, que dicen que no se quedan. ¿Qué hacen con ese dinero que dicen que no se quedan? No, no, si yo no lo dudo, díganoslo. Va a concejales sin fronteras, a diputados sin fronteras o va a perdedores sin fronteras. Explícanos qué hacen con ese dinero que dicen que no cobran. Yo le doy a mi partido 431 euros y sirve para financiar la estructura de mi partido. Sí, solo. Pero todo esto, que en el fondo se entra en temas personales, que ya digo yo que no lo hago habitualmente, es algo menor. Porque a mí lo que me interesa es saber qué hacen ustedes desde la oposición para defender los intereses de los ciudadanos de Leganés. Yo quiero saber por qué Leganemos ha impedido que se pinten los colegios este verano. Que nos explique aquí por qué no se puede pintar el Marqués de Leganés, el Miguel Hernández, el Concepción Arenal, el Giner de los Ríos, el Víctor Pradera, el Gerardo Diego, el Antonio Machado, el García Lorca y el Francisco de Quevedo. ¿Por qué no se puede pintar diez colegios en Leganés? ¿Por qué votaron en contra de que se pintaran diez colegios en Leganés? ¿Y por qué votaron en contra de que se remodelaran cuatro campos de fútbol de césped artificial en Leganés, en la cantera? ¿A qué vienen ustedes? Dicen, no, venimos a apoyar, venimos a hacer ciudad, venimos a tender la mano. ¿Por qué votaron en contra? Explíquenos por qué votaron en contra de ese tipo de cosas. Y luego vienen ustedes también y nos dicen que quieren vivienda social para la gente que tiene necesidades en Leganés. Y les planteamos un acuerdo, una propuesta para remodelar diez viviendas que están en malas condiciones para poder utilizarlas por vecinos a los que les hace falta y también votaron en contra. Díganos por qué votaron en contra de esa remodelación. Yo quiero saberlo, yo quiero saberlo porque tengo interés. Que expliquen ustedes a los leganeses por qué votan en contra de ese tipo de cosas. Porque eso no es política, eso es beneficiar a los vecinos y vecinas de Leganés. Y también le pregunto a Oleg, ¿por qué no vienen al Consejo de Administración de Ensule? ¿Pero no quieren dar la cara? Explíquenos, señor Delgado, por qué no vienen al Consejo de Administración de Ensule. ¿No quieren dar la cara? ¿También iba a votar en contra de que no se pintaran esos colegios? Porque es que me parece sorprendente que usted se escude ante Ciudadanos. Dicen, no, como no está el señor de Ciudadanos en el Consejo de Administración, el concejal de Ciudadanos, yo no voy. El concejal de Ciudadanos no está en el Consejo de Administración de Ensule y de Legacón porque él no quiere. He llevado tres propuestas, tres veces, a la Junta General de Accionistas para incorporar a este concejal, al portavoz de Ciudadanos, y él no quiere incorporarse. Ustedes no quieren porque prefieren el ciclo político, porque el señor concejal de Ciudadanos prefiere seguir en guerra con el concejal no ha escrito en vez de incorporarse al Consejo de Administración de las Empresas Públicas, que es su obligación incorporarse al Consejo de Administración de las Empresas Públicas. Y así estaríamos todos y se tendrían que retratar. Entonces, ese es el problema, que el señor Delgado no se quiere retratar, no quiere explicarnos cuál es su posición a entrepintar los colegios en Leganés. Y ahora se dedica a defender al señor de Ciudadanos. Miren, les voy a contar una cosa. Albert Rivera tiene bloqueado en Twitter al señor Delgado. Sí, sí. Porque es el señor, el tipo, la persona que más le insulta en toda España. Carlos Delgado es el señor que más insulta a Albert Rivera en toda España. Y ha publicado un libro para criticarle. Y ahora resulta que se dedica a defender al concejal de Ciudadanos. Pero qué extraño. No será que no quiera ir a Ansule a dar la cara. No será que no quiera ir a Ansule a apoyar propuestas sociales para esta ciudad. No será que no quiera mojarse ni una sola decisión. Pues yo creo que va a ser eso. Que no quiera mojarse en ninguna decisión de Ansule. Y por eso no quiere ir. Porque nadie se cree, señor Delgado, que usted ahora esté defendiendo a Ciudadanos. Si usted le ha puesto la prueba a Ciudadanos y al señor Rivera. Por ahí me parece que no nos va a convencer absolutamente de nada. Me gustaría que saliesen aquí y haced propuestas. Propuestas que beneficien a la ciudad. Y que den un impulso a esta ciudad. Y que cuando salgan nos expliquen. Señor Llorente, en un momento. Los señores de Leganemos. Señor Llorente. Ya termino, ya termino. Por segunda vez ruego al público asistente guarden silencio. ¿Por qué Leganemos, cuando salga el señor Muñoz, que nos explique por qué Leganemos no votó a favor de que se pintaran los colegios Marqués de Leganés, Miguel Hernández, Concepción Arenal, Ginés de los Ríos, Víctor Pradera, Gerardo Diego, Antonio Machado García Lorca y Francisco de Quevedo? ¿Y por qué no votarán a favor de la remodelación de las viviendas sociales y de la construcción y remodelación de los cuatro campos de fútbol? Y cuando salga el señor Delgado, que nos explique lo mismo. Y además, explíqueme, señor Delgado, si es verdad o no que usted con su firma contrató a su pareja en este ayuntamiento. Muchas gracias. Por favor, guarden silencio. Le recuerdo tanto al público asistente como a los señores concejales que no se puede hacer muestras ni de agradecimiento ni de rechazo. Por favor, ruego al público asistente silencio. No, arriesgo. Procedo un receso de cinco minutos y convoco a la Junta de Portavoces.